Yo que tanto te cambié Y tú me enviaste Haciendo Que todo aquí no sale Mucho más a mí me duele De lo que a ti te está doliendo Conmigo no te equivoques Con el revés de la mano Yo te lo dejo bien claro Amarga Penas te vendo Caramelo También tengo Con el revés de la mano Con el revés de la mano Amarga 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 Amarga